Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la séptima etapa del Rally Dakar 2022 Bueno, como sabemos el francés Sebastián Loeb fue el ganador y le recorta tiempo el Catarina Cera Latilla Y bueno, como sabemos el piloto galo obtiene su segundo triunfo en esta versión 2022 del Rally Dakar Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos tanto Sebastián Loeb como Fabián Lurquín lograron su segunda victoria en esta versión 2022 del Rally Dakar Y bueno, como sabemos la pareja francófona del equipo BRX sacó 5 minutos y 26 segundos al Toyota pilotado por el Catarina Cera Latilla El español oriundo de Madrid, Carlos Sainz Senior, completó la séptima etapa en la tercera plaza Bueno, como sabemos el Bahrain Ray Extreme volvió a demostrar que la transición ecológica en el Dakar es eficiente y puede ganar Y puede ganar a las antiguas fórmulas de la competencia Rally Y bueno, y es que la pareja formada por Sebastián Loeb y Lurquín volvieron a demostrar su poderío frente a la armada de Toyota Y bueno, alcanzando su segundo triunfo de etapa en esta versión que se está disputando en estos momentos en Arabia Saudí Y bueno, precisamente la jornada anterior le ganó el segundo de los Pro Drive Conducidos por Orlando Orly Terranova y Dani Oliveras Y bueno, como sabemos la séptima etapa, la séptima jornada de 402 kilómetros especial Y con un recorrido que llevó a los participantes hasta la región de Al-Dawami No, Al-Wadimi Estuvo protagonizada por los grandes pilotos de la categoría que son Sebastián Loeb, Nasser Alatilla y Carlos Sainz Senior Por desgracia, el piloto español Oriundo Madrid carece de opciones para la victoria de la general Aunque sí consiguió liderar los tramos iniciales de la prueba de hoy Bueno, ya van tres triunfos obtenidos por BRX en el Dakar de 2022 Tanto Loeb como Lurquín se están complementando bastante bien Y han reducido la distancia en la clasificación general Con respecto a la pareja formada por Alatilla y Matthew Bommel Que se mantienen cómodos al frente en la clasificación Y bueno, la dupla de Toyota todavía posee una ventaja de 44 minutos y 59 segundos En relación a la del francés que asciende a la segunda plaza En detrimento del local Yaseda Al-Rají que descienda a la tercera plaza Bueno, el Dakar sigue maniatado por Nasser El Qatarí salvó un gran imprevisto No debería perder esta posición Lo que supondría la consecución de su tercer Touareg en su palmarés deportivo Y bueno, aunque ya sabemos lo traicionero que puede llegar a ser la competencia rally Más traicionera y dura del planeta Y bueno, en cuanto a los intereses de los españoles Bueno, tanto Carlos Sainz como Lucas Cruz llegaron a la meta en la tercera plaza El dúo hispano de la marca Audi comenzó al frente en su salida de Riad La capital precisamente de este país, Arabia Saudí Sin embargo, comenzó a perder tiempo durante los tramos finales Cediendo finalmente una instancia de 7 minutos y 43 segundos Y bueno, como sabemos la marca alemana de los cuatro anillos Completó una buena jornada teniendo en cuenta que el cuarto clasificado fue Monsu Dakar, o sea el multicampeón de la competencia Stefan Peterhansel Concluyó con un crono de dos minutos más lento que su compañero el madrileño Sainz Senior Bueno, en mayores problemas encontró el sudafricano Ginel de Villiers El piloto foco de todas las noticias por la retirada de su sanción de 5 horas Luego de atropellar a un segundo motociclista en el rally de acá Recordemos que el primero que atropelló fue precisamente al chileno César Suracán Perdió casi una hora en el kilómetro 198 Su Toyota Gazoo Racing tuvo que ser asistido por su compañero y compatriota Genk Lattegan, quien fue el ganador de la quinta jornada Y bueno, De Villiers perdió de este modo cualquier opción de podio Luego de que la FIA le entregase una segunda oportunidad la jornada previo Y bueno, por último, el español Nani Roma tuvo un domingo menos ajetreado El español del equipo ProDrive, acompañado por su navegante Alex Haro Finalizó la séptima jornada dentro del top 10 Aunque cediendo 15 minutos y 50 segundos Con su compañero el francés Loeb, por su lado Armando León Terminó en la séptima plaza junto con Lucio Álvarez Completando la jornada 13 minutos y 37 segundos la cabeza de la carrera La octava etapa del día lunes O sea, mañana va a comenzar en Aldagwami Y tendrá como destino final Wadi Ad Al-Wazir Con un recorrido especial de 395 kilómetros Teniendo como enlace 435 kilómetros Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao